Es noticia, ahora lo que ocurre en Miraflores, tenemos información en vivo exactamente con nuestra compañera Leslie Rosas, a la altura de Chorrillos, me corrige. Así es, exactamente en Chorrillos, como lo dice el mapa, así que vamos de inmediato a preguntarle, Leslie, ¿qué es lo que ha ocurrido en esta zona de playas? Buenos días. Buenos días, Alicia. Fátima Terrible, la noticia con la que amanecemos precisamente hoy jueves, porque una persona ha fallecido luego de caer por este acantilado, ubicado, como ustedes mencionan, en el distrito de Chorrillos. Nosotros nos encontramos en estos momentos específicamente en la Costa Verde, frente a la playa de Aguadulce, y lo que nos comentan es que esta persona se encontraba, pues, libando en la vía pública, en el malecón Grau, que se encuentra en la parte superior de este acantilado. Se encontraba bebiendo alcohol con un amigo y, pues, decide apartarse porque, pues, quería miccionar. Se acerca hacia el acantilado, ¿no?, y cruza un muro, un muro de seguridad que está ubicado justamente para evitar este tipo de tragedias. Un muro, sí, no es tan alto, ¿no?, a más o menos un metro de altura, lo cruza y se queda en ese espacio, ¿no?, de pocos centímetros para, pues, finalmente miccionar. Es ahí en donde, pues, se le habría vencido el cuerpo, ¿no?, y cae de inmediato por el acantilado. Bueno, Alicia, Fátima, sí es, y lo que nos mencionan es que incluso, pues, durante su caída le habría intentado agarrarse de las geomayas que se encuentran en este acantilado. Sin embargo, tiene tres impactos, ¿no?, entre las piedras, las rocas que se encuentran aquí y finalmente cae. Leslie, vemos un intervenido. En estos momentos estamos esperando la llegada de peritos. Sí, correcto, el intervenido es el amigo con el que él habría estado bebiendo, ¿no?, y el que ha brindado brevemente esta versión que nosotros en estos momentos les estamos contando, ¿no? Él no ha querido hablar con la prensa, sin embargo, ya está intervenido por la policía y, pues, pasará por todas las diligencias correspondientes. A estas horas de la mañana estamos esperando también la llegada de peritos para que puedan también, pues, recabar todos los indicios necesarios que ayuden a tener mayor claridad de lo que pasó con Raúl Antonio Centeno, millones de 38 años, quien ha perdido la vida esta madrugada. Esto ha sucedido cerca de las 3 de la mañana y hay algo importante que hay que señalar en la parte de arriba, más o menos en el malecón grau, en donde habría ocurrido o habría empezado toda esta escena de terror, ¿no?, de lamentable fallecimiento. Hay una cámara de seguridad, logramos ver una cámara de seguridad, aparentemente, en la municipalidad de Chorrillos. Eso va a ser importante, si es que está funcionando, nos va a permitir también tener claridad o confirmar, por lo menos, la versión del amigo que se encontraba con el fallecido, quien nos indica que todo habría sido un accidente. Alicia, Fátima, ahora hay que recordar que no es la primera vez que ocurre algo como esto en el malecón de Chorrillos. No solamente en noviembre, por ejemplo, ya también ocurrió algo similar de personas que saltan este muro de aproximadamente un metro de altura, ¿no?, y pues se les vence el cuerpo, caen, ¿no?, en noviembre. Este hecho no terminó con el fallecimiento de una persona, por suerte la lograron rescatar. Lamentablemente, en esta ocasión ha sido diferente y estamos hablando de aproximadamente 36 metros de altura que tiene este acantilado, por el cual ha caído esta persona, Alicia Fátima. Sí, y Leslie, por supuesto, es una historia tremenda, importante lo que tú señalabas, que exista en una cámara de seguridad que contribuya a esclarecer, confirmar o no, el hecho o el testimonio del testigo principal de esta situación tan trágica. Cuéntanos, por favor, Leslie, si sabemos si esta persona era padre de familia, ¿han llegado, acaso, sus seres queridos también a este lugar? ¿Han llegado familiares? Están bastante consternados con la noticia, no han querido brindar tampoco declaraciones, así que mayor dato sobre si es un padre de familia, deja a alguien en la orfandad, todavía no lo tenemos, pero se encuentran en estos momentos ellos también tratando de esclarecer qué es lo que ha pasado con su familiar, que lamentablemente pues ha perdido la vida de esta manera. Bueno, Leslie, ¿no? Lamentable la información que nos brindas desde Chorrillos, a aquellas personas que recién se enganchan, ha ocurrido una tragedia, un hombre ha caído por el acantilado a la altura de este sector al término de la avenida Huaylas, del malecón de Chorrillos, al parecer estaba libando licor con un amigo y de pronto se aleja, se va a la zona del acantilado, pierde el equilibrio y cae, ¿no? Ahora esta es la versión del amigo, todo esto es materia de investigación, vemos ahí además, Leslie, que han llegado ya peritos de criminalística, está el personal del serenazgo, pero imagino que falta la presencia de algún representante del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Sí, todavía no llegan peritos, están sí los efectivos policiales que están a cargo de este caso, sin embargo todavía no han llegado peritos, tampoco personal del Ministerio Público, esto ha ocurrido cerca de las 3 de la mañana, ya son cerca de las 5 y media, ¿no? 5 y 27 y todavía pues no se han apersonado para realizar todas las indagaciones correspondientes y por supuesto el levantamiento del cuerpo. De acuerdo, Leslie, entonces regresamos contigo en breve para continuar asistiendo a todas esas diligencias que tiene a cargo también el Ministerio Público. Gracias, Leslie, volvemos. Gracias por la información.